Bueno, esta es una visión actual. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana. En una vista de cómo era esta iglesia y cómo fue que se parió alrededor del 1960. Las murallas de Lima, como sabemos, también, como les dije, mutilaron esta zona alrededor de 1687 y la convirtieron en lo que es hoy día. Algunos restos de las murallas. El bastión de Santa Lucía, que es el que queda a un entero. Y regresamos rápido a la parte principal de esta exposición, lo que tiene que ver con el resultado de la evolución urbana. Como vemos, este es un damero, pero no es un damero ortogonal a 90 grados, digamos, geométricamente perfecto. Si bien las líneas transversales, por ejemplo, longitudinales, son paralelas, vemos que las transversales no son paralelas. No son paralelas y lo cual se puede comprobar en la mayoría de planos a partir del siglo XX, que son instrumentos modernos. Y de nuevo, el símbolo. El símbolo va a ser importante. ¿Por qué? Debemos saber que esta, a reducción indígena, fue trazada por mano indígena, pero determinada por un plano español. En el año 1570, obviamente, los indígenas son la fuerza, la mano de obra del virreinato, bajo mandato español. Entonces, lo más probable es que sea un plano, una ordenanza, un esquema español, trazado por manos indígenas, entre las cuales las calles longitudinales se desviaron ligeramente. Este es un video donde vamos a ver la aerofoto. Esta es una ortofoto, en realidad, no sé si es perpendicularmente perfecta, donde vamos a ver trazados primero las calles y los ejes activos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trasladar el primer eje de la derecha sobre los demás. Entonces, lo que quiero que vean, por favor, es el ángulo que se va formando entre estas calles. ¿Ven? Es un ángulo primero cerrado. El ángulo se va a empezar a abrir. Y se abre progresivamente. O sea, esto es para demostrar que las calles no son paralelas, sino que tienen una progresión de ángulo contigo. Y la sorpresa mayor viene cuando se nos ocurre de diálogo. ¿Qué pasa si unimos y prolongamos todas estas líneas hasta su punto de origen? Resulta que todas estas líneas tienen una radiante, tienen un punto de origen común, que no viene a ser otro, que la Huaca Concha, que fue la Huaca que estuvo en el estadio de San Marco, que fue el proyecto para el primer estadio nacional, que se desmueve, que se destruyó a partir de 1941. Y no solamente llega la Huaca a Concha, sino llega a la plataforma más alta de la Huaca. ¿Y qué es lo que puede significar esto? Esto nos lleva, de hecho, al sistema de seques. Los seques eran líneas reales, imaginarias, muy anteriores a la época incalca, que señalaban el camino que debían seguir los pensamientos, las peticiones, los fuegos, las oraciones, de las transformas hacia su dios. Entonces, marcaban una ruta que era, por supuesto, muy importante. En el caso de Lima, sabemos que estas siete líneas confluían en la Huaca de Concha. Pero hay una calle que no, la calle Coyana. Y coincidentemente es la calle donde se alargaba la mayor parte de la población descendiente de la realeza. Entonces, era un poco frustrante porque esas calles que no son tan importantes como esta, nos llevan hacia la Huaca de Concha y esta calle Coyana no. Entonces, sabemos que la calle Coyana, el nombre Coyana era el nombre que tenía en la época Iberreinato. Entonces, sabemos que el grupo Coyana está relacionado con el solo, el grupo de los gobernantes. El grupo de Minka es el grupo Coyana. Entonces, el día Coyana es el día del solsticio de invierno. Entonces, se nos ocurrió transponer la reyección del movimiento solar sobre esta calle para el día del solsticio de invierno de 1570, que es cuando se construye esta reducción. Y coincidentemente, para esta fecha, que es el solsticio de invierno, entre 21 y 24 de junio, el recorrido del sol trazado sobre la tierra coincide perfectamente con esta calle Coyana. Es decir, la calle parece ser verdaderamente una Coyana, pero no solamente tener el nombre. Aquí quiero pasarles rapidito un video para que vean la huaca concha, de lo que estamos hablando, que es la huaca que se devolvió en 1541, que venía a ser la huaca cabecera del conjunto de Baranga y que, a diferencia de las demás huacas, estaba construida en piedra rústica y no en adobe. Lo que nos dice que podría tener una antigüedad mayor, con un significado del cual sería muy difícil conocer por ahora porque lamentablemente se devolvió. Esta es la construcción de la unidad presidencial número 3 y esta huaca que llega al fondo hacia la izquierda es la huaca concha. Como ven, es por lo menos 5 o 7 metros más alto que la huaca San Marco, lo que nos dice que era divisable desde cualquier punto del Valle del Vino. Y acá está, ¿no? La referencia de las dos huacas. Y para terminar, quiero mostrarles un 3D, la reconstrucción de la huaca concha que fue levantada por el arqueólogo-humanista Sintro Gijón y Camaño, el año 95, que efectivamente permitió hacer una reconstrucción completa, fidedigna, con cotas, alturas y medidas que podía recrear como Fiesta Huaca y donde estuvo ubicada. Y esto fue lo que se hizo. Entonces intentó utilizar la huaca como una tribuna de occidente, digamos, del nuevo estadio. Estudió la huaca y evitó que el estadio funcione el único, ¿no? Sabemos que para todos los problemas estructurales, tú históricamente, que he tenido este proyecto que debió salir del nuevo estadio nacional y que finalmente fue el estadio de San Marco. Hay un par de cositas más buenas. Estas son las calles que nos llevan, que dirigen hacia la huaca concha. Vamos a cerrar muy rapidito, porque ya estamos con el tiempo. Y quiero terminar... Bueno, la orientación de la plaza de San Marco, si no es un minuto nada más, por favor. Quería terminar con esto. Nosotros la hemos convencido siempre como un rombo, como una única plaza latinoamericana que forma de rombo. Lo que pasa es que no la vemos como un rombo, sino la vemos como una cancha, como una plaza con dirección en el oeste, que nos lleva el tiempo de los templos en un... No estoy diciendo que acá hubiera un templo en un necesariamente, pero sí esto apunta a que en el momento en que se construye la colección de los arcados se introducen muchas manuelas, muchos elementos y los organismos peristáticos que para ellos se van a resultar muy importantes. Entre ellos este. La orientación noreste, como puede ser la huaca de Maray, la huaca florida, en la cual se forma también un rombo delante de los brazos. Como ven, tenemos la orientación, tenemos el templo en la base, tenemos el rombo adelante, que es lo mismo que vemos acá, el templo en la base, el rombo adelante. Noreste es también Mararga, noreste es también Pachacaba, que es una orientación que es muy muy importante y que tiene que ver con la salida del sol justamente en el solsticio de invierno, que es con la cárcel de dirección noreste. Y terminamos en el plazo del cercado. Muy como les dije, quería seguir sobre esta exposición porque me parece que es un valor que además de los monumentos y todas las cuestiones que se están perdiendo en el cercado, apunta también a que su urbanismo es muy valioso, mantiene códigos que son para nosotros valiosos a mantener dignos de rescatar. Yo creo que lo del cercado es un valor de un lugar. Y eso es todo. Gracias. Aplausos.